¿Quién es Komal Datlani? Komal es una mujer bioquímica, científica, Komal nacionarica, dependiendo del punto de vista y la descripción que uno quiera de un ser humano o de una persona, uno podría decir que soy el alma, antes de cualquier otra descripción personal que pueda ser. Soy la CEO y cofundadora de Lab4U, en donde buscamos democratizar el acceso a la educación científica y tecnológica de calidad. Komal, bienvenida aquí a Desde el Propósito. Estamos aquí para conocer tu historia, tu trabajo y también justamente eso que nos mencionas, lo que realizas en el ámbito de la ciencia, la tecnología y el emprendimiento social. Cuéntanos un poquito para comenzar, ¿cómo eras de pequeña y adolescente? Queremos entender cómo llegamos a ser hoy Komal, a entrar en el mundo de la ciencia. Claro, dicen que somos la combinación de todas las experiencias vividas. Y yo diría que cuando chica, siempre fui inquieta, pero una inquieta más tímida. Hija de inmigrantes indios, nacida en Arica, un color de piel distinto en el colegio, un nombre distinto, por muy chilena que sea y por mucho que haya nacido en Chile, mi nombre es distinto y no suena chileno, aunque mi pasaporte y mi carnet así lo diga, ¿no? Entonces, siempre viví como siendo una outsider, como una persona fuera de lo común y eso yo creo que generó como, ya sí, soy más tímida, estoy como más alejada, pasé por mucho bullying en el colegio y yo creo que la combinación de las experiencias vividas tanto en el colegio, en la universidad y luego en el mundo laboral, hacen que soy yo hoy. Y entraste a estudiar bioquímica en la Universidad de Chile, ¿con qué dificultades y desafíos te encontraste ahí? Yo creo que me gustó entrar a bioquímica en la Universidad de Chile porque no lo había pasado bien en el colegio, pasé por mucho bullying y para mí entrar a una universidad como la Universidad de Chile, con todas las diversidades y todo lo que eso implica fue como aire fresco, desde un punto de vista como sociocultural por la diversidad, ahí daba lo mismo si yo era distinta y tenía un nombre distinto, a diferencia del colegio que era más complicado y entré a estudiar bioquímica ya desde el colegio tenía como el interés por la ciencia, referente científico, como solucionar problemas a través de la ciencia, descubrir, como en el colegio uno estudiaba de Watson y Crick, o científicos chilenos y chilenas. Entonces, desde el colegio vino este bichito y este interés, pero ya entrando a la universidad, como todo estudiante universitario uno tiene sus altos y bajos, en la universidad era como una carrera a mil destinos, y yo creo que dificultades personales, más familiares y luego los desafíos de una científica buscando su tesis, buscando camino, tuve la suerte que en la Universidad de Chile sí provee muchos laboratorios, tuve el laboratorio de nanobiotecnología, diagnóstico molecular, después fui a la Fundación Ciencia y Vida, tuve en Andes Biotecnología, así pasé por, pude probar muchas experiencias y ya terminando el magíster, empecé a tener estas inquietudes sociales por la ciencia y la educación científica. Y de hecho, mujer estudiando bioquímica, en esa época no hablábamos del mundo STEM todavía, entonces ya era un bicho raro también, ¿eso se le sumaba también? Sí, sí, fíjate que era un bicho raro, como no se hablaba de STEM, o sea, STEM es un término STEM de sus siglas en inglés, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, era un término, es un término nuevo de los últimos, yo diría, 5 o 7 años, antes se hablaba mucho más como ya Ciencia, Tecnología, Innovación y más de, y más de Magí, y no el mundo STEM de esta combinación de las industrias STEM, etcétera, entonces sí era lo distinto, y en la Universidad de Chile, que por lo menos en Bioquímica era todo mucho más académico, no, como las facultades como donde se veía emprendimiento, no era en la Facultad de Ciencias, menos en la Facultad de Ciencias Químicas, entonces en el colegio fui bicho raro, en la Universidad como Bioquímica queriendo meterme en el mundo del emprendimiento fui bicho raro, como que siempre fui bicho raro porque fue en la Universidad que quise entrar, combinar la Ciencia con la Educación y con la Tecnología y el emprendimiento. ¿Y qué referentes podemos ver en esa etapa de la vida en la Universidad que te llevaron a terminar en La For You? Sí, tuve hartos referentes, yo creo, mis profesoras, y claro, uno veía los profesores hombres y científicos hombres, como la gran mayoría, pero sí tuve muy buenas referentes científicas mujeres, premios nacionales de ciencia que sí inspiran, y tú ves y dices, oh, quiero ser como ellos, ¿no? Como caminando por las aulas de la Universidad de Chile, entonces yo sí tuve muy buenas referencias, tanto hombres como mujeres, me hubiese gustado ver más mujeres, más mujeres en STEM, más mujeres en ciencia, me acuerdo en una de las charlas cuando yo entré a bioquímica, fue el profesor Pablo Alenzuela, premio nacional de ciencia, padre de la biotecnología en Chile, y siempre recuerdo esas primeras instancias donde uno conoce estos referentes y dice, oye, cuando grande, uno quiere ser como ellos. Entonces, sí, eso fue algo que me motivó, vi referencias, pero igual siempre hubo una inquietud personal, una inquietud personal de querer hacer algo, de, ok, vamos a estudiar ciencia, vamos a entrar a una línea para poder solucionar un problema, entré en los temas de diagnóstico molecular, con RNAs mitocondrales no codificantes, pero esa es otra conversación, y ahí fue, estaba pasando por un tema personal no menor, mi mamá falleció y yo estaba en el laboratorio y fue como, es que necesito hacer, no basta con una comal solucionando aquí problemas de diagnóstico molecular y solucionando los problemas como diagnóstico de cáncer, mi mamá falleció de cáncer, sino que uno tiene que tener un real entendimiento de la ciencia para poder solucionar los grandes problemas de la humanidad. O sea, no bastaba con que yo me quedara en el laboratorio con esa línea de investigación cuando en realidad necesitamos a más María Teresa Ruiz, más Pablo Valenzuela, más Macas, pudiendo solucionar los grandes problemas de la humanidad. Y ahí fue cuando entré al mundo más del emprendimiento y la educación para solucionar problemas de la educación científica. Claro, porque ahí empezaste también con la inquietud del acceso a la ciencia y de la democratización de la ciencia. Sí. ¿Cuál fue el problema que detectaste y que quisiste ir por él? Sí, fíjate que en la Universidad de Chile íbamos a visitar algunos colegios, porque estábamos como, había programas como de conis y de divulgación, y me tocó ir a algunos colegios en distintas partes de Santiago, y claro, veía a jóvenes estudiantes muy curiosos, muy motivados, pero los colegios no tenían laboratorio, y si es que tenían el espacio laboratorio, que hay unas normas que te obligan a tener los espacios de laboratorio, no estaban bien equipados, o si estaban equipados, no estaban ocupando el equipamiento. Entonces, era como, ok, ¿cómo podemos cambiar esta situación y realmente democratizar la ciencia para que todos tengan la oportunidad de experimentar, sin importar el colegio, sin importar de dónde vengan, sin importar de qué ciudad, sin importar nada? Ese fue como el... y eso fue un primer indicio visitando algunos colegios cuando estaban en la universidad, e indagando un poquito más de cuáles son estos desafíos, y ahí leímos unos reportes del BID, que más del 80% de los colegios en Latinoamérica no tienen laboratorio, no tienen acceso a equipamiento laboratorio de calidad, y fue como, no, esto, siglo XXI, tiene que haber una solución. Y el paso ahí, del paso a pensar en cómo hacerlo, encontrar la solución. Sí, vi un cartel en la universidad que decía, era como, Startup Weekend, Change the World in 54 Hours. Cambia el mundo en 54 horas. Ingenuo, a 23, 24 años. Como que, vamos, iba a haber como pizza gratis y Red Bull gratis. Hoy no tomo, no como ni pizza, no como ni Red Bull, pero no importa. Fui a este evento, y ahí conocí a mi socio, Álvaro José Peralta, que estaba haciendo su magíster en informática, y íbamos a este evento como de emprendimiento, organizado por emprendedores de Startup Chile, y sin saber nada, yo no sabía lo que era una Startup, o sea, qué es una Startup, y hablaban como de VC, VC, yo era como, qué fórmula química es VC. Vengo del laboratorio. Claro, vengo del laboratorio, como VC, como Venture Capital. No tenía idea, no tenía idea, y en este programa, en la universidad, era en la Universidad de Chile el evento, dijeron, tienes que pichear una idea, y un problema, y yo era como, qué es un piche. Literal, me hablamos de hace 10 años. Y ahí me empecé a meter en el mundo del emprendimiento, y entra como el bichito del emprendimiento para solucionar un problema. Y yo, ingenuamente, dije, mira, un problema que yo he visto, en mi realidad, en la universidad, en los colegios que están alrededor, etc., el equipamiento laboratorio es costoso, difícil de mantener, renovar, las aulas no tienen este equipamiento, y para aprender ciencia uno tiene que vivir la experiencia de experimentar, y uno aprende haciendo, no solo a través de la teoría. Y ahí, en ese evento, fue como, ok, empecemos algo para solucionar esto. Y la primera idea fue, ok, hagamos equipamiento de laboratorio de bajo costo. Eso fue como la primera idea. Y así como con un Arduino, con un lente, un colorímetro, así. Hardware. Y ahí, uno de nuestros mentores en el mismo evento hizo, oye, pero, ¿ustedes cómo van a desarrollar tanto hardware para todos los fondos? Escalar el fondo. Escalar, ¿cómo lo van a escalar? Y yo como, no sé. Y ahí fue mi socio Álvaro, con uno de nuestros mentores, Hans, que dijo, oye, ¿por qué no aprovechamos los celulares? Que en esa época eran más básicos. Sí, estamos hablando de hace 10 años. 10 años, literal. O sea, creo que yo no tenía un iPhone, yo tenía un celular muy básico. Recién me había cambiado como de un BlackBerry. No sé cómo. Esa es la época. Esa es la época. Esa es la época. Celulares muy básicos. Android muy básicos. Y yo le decíamos a las personas, ¿sabían ustedes que los celulares tienen sensores? ¿Qué? ¿Como el celular para la llamada? Sí, pero tienen sensores, como el acelerómetro y el micrófono y el giróscopo. Y la gente no nos creía. Entonces hicimos unas primeras pruebas para transformar el celular, con los sensores del celular, en instrumentos de laboratorio para que puedan experimentar. Y ahí fue como el primer, los primeros indicios de el laboratorio en el bolsillo y la experimentación con los celulares. Y tuvimos todos nuestros altos y bajos en ese proceso, en creación y el desarrollo de la tecnología. ¿Y cómo pasó de esta idea, en el fondo, de la startup, a ya consolidarse? ¿Y qué desafíos encontraste? Sí, varios desafíos. Déjame abrir aquí el listado. No, desafío de todo emprendimiento social, desafío de financiamiento, y ahí estaba Corfo, desafío que en las mismas aulas, profesores y estudiantes, como que... Se creyeran. Como que profesores aceptaran que podían experimentar con los sensores del celular. No sé si ustedes han visto la curva de adopción de tecnología, que al principio, son los innovadores, son los que empiezan, y nosotros estábamos probando, tocando puertas, profesores de Enseña Chile, profesores acá, profesores acá, y probando, ¿no? Muchas puertas cerradas. La primera versión de la aplicación era un desastre. Horrible. Me da vergüenza. Pero no importa. Pero desde qué punto de vista. Desde todo punto de vista. Desde todo. Era feo en diseño. Eran solo sensores. No habían experimentos. Después diseñamos como experimentos. Hoy día tenemos como 200 experimentos en nuestra aplicación. Y al principio eran como solo sensores. Después agregamos los experimentos. Y después como que ahora agregamos cuises y evaluaciones. Ahora como que está creciendo para poder... La experiencia con inteligencia artificial y todo. Pero al principio era terrible. O sea, un estudiante en una clase como que me bota así al cerro y era así como que no voy a hacer esto. O sea, de ese tipo de experiencias, ¿no? Y long story short, con todos los altos y bajos, el 2018, 2019, el BID, que es el Banco Interamericano del Desarrollo, hablo con ellos y le digo, oh, necesito apoyo, qué sé yo. Hagamos una evaluación de impacto para poder realmente demostrar el impacto del Lab for You. Porque no me creen. O sea, no somos suficientemente creíbles. No creen que esto de verdad ayuda. Y a pesar de tener papers que hablan que la importancia de la experimentación y de la indagación en el proceso de aprendizaje de la ciencia, ¿no? Pero lo que hicimos con el BID es que hicimos una evaluación de impacto colegios con Lab for You y colegios sin Lab for You. Una que se llama RCT, Randomized Control Trial, que es muy común tanto en los proyectos sociales ahora y antiguamente y sigue siendo el gold standard de evaluaciones para ensayos clínicos, ¿no? Pacientes con, pacientes sin. Y hicimos esto, colegios con Lab for You, colegios sin Lab for You y lo que se observó después de toda una intervención en los colegios es que de los indicadores que se evaluaron había diferencias significativas en tres indicadores. Entre el grupo control y el grupo con Lab for You y el grupo sin Lab for You en conocimiento, en autopercepción del conocimiento que tiene directa relación con la motivación y muy importante el interés por estudiar carreras STEM, ¿no? Yo durante todo ese año gastritis como sin saber lo que iba a pasar al final hasta que al final un día me llama la evaluadora del BID Cristina Pombo y me dice Comal, ya están los resultados y yo, como con el estómago apretado, Dios mío, ¿qué va a pasar? Porque si decía oye, esto no tiene impacto, se cierra todo, nos vamos para la casa, fue una experiencia muy linda y ya y nos dice felicidades de estos indicadores evaluaron, diferencia significativa en tres de estos indicadores, uno de los más relevantes para la región, el interés por las carreras STEM y fue como, ahí fue como punto de inflexión de Lab for You, es como, oye, esto tiene impacto, aquí está demostrado en un reporte, un tercero y con eso empezamos a ir ya a distintas organizaciones, instituciones y desarrollar más proyectos sociales. ¿Y qué significa para ti o qué sientes también al saber que niños y niñas aplican esta tecnología y además van a, como tú dices, van aprendiendo y también es una diferencia significativa el antes y el después? Sí, mira, cuando uno emprende más aún en educación, ciencia y tecnología, tienes tanto días como bajos que esto no está resultando, que esto no sé qué, pero ya cuando vas a terreno, vas a la sala de clase, estás con los estudiantes felices, ojos brillando, motivados, con sus testimonios, como que llorando así, yo como que me doy por pagada, o sea, no hay, no hay, no hay dinero, no hay, no sé, no hay regalo, no hay nada que pueda con ese valor que uno ve en la vida de las personas, en la motivación de los estudiantes, los profesores, agradecidos y motivados con la experimentación y motivados con una experiencia de aprendizaje distinta, o sea, eso como que yo le digo a mi equipo, como, no, no, no quiero alejarme porque la organización va creciendo, los roles van mutando y demás y yo siempre digo, no, no quiero alejarme de ir a terreno, no importa, siempre que tengan mucho trabajo, igual siempre voy a querer ir a terreno para poder ver la expresión de los estudiantes y el sentimiento que estamos agregando valor y nuestro granito de arena en la educación científica. Lo más enriquecedor también para ti, para el alma, ¿no? Lejos. ¿Cuál es tu sueño? Uf, mis sueños, tengo muchos sueños, pero, si pienso más profundamente como, quiero que mi vida tenga propósito, trabajamos, trabajamos tanto, le ponemos pasión, le ponemos cariño, le ponemos tanta energía con este propósito, quiero que lo que yo haga tenga un propósito y tenga un impacto y si yo puedo agregar valor a la vida de las personas, a la vida de los estudiantes que puedan aprender ciencia y de todo este grupo de estudiantes con los que trabajamos, si uno o dos dice, oye, gracias a esta experiencia vivida quiero estudiar una carrera STEM, si una mujer más encima que no lo había pensado, una niña dice, oye, yo también podría ser ingeniera, yo también podría ser científica, me doy por pagada absolutamente, mi sueño es que podamos democratizar la educación STEM, la educación científica, que podamos dar oportunidades y que podamos agregar ese valor y cambiar el mundo de a poquito. Muchas gracias, Comal, por acompañarnos aquí en Desde el Propósito. No, gracias a ti por la conversación, siempre feliz de compartir. Gracias. 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 Gracias por ver el video.